Cherry Magic y es que justamente el director PX hizo un Space en donde expulió lo que va a pasar en el episodio 9. Él dijo que toda la gente ese día tiene que hacer todas las tareas que tenga que hacer antes de que empiece el episodio. Dijo que luego de que lo vean no van a querer hacer absolutamente nada. Sobre esta situación muchas personas mencionaron que en el tomo 9 del cual se basa Cherry Magic pues justamente aquí ya vienen las escenas más interesantes, las de amor, las de los conflictos y pues todo el mundo estaba especulando cuál de todas estas nos van a dar en este episodio. Además todos sacaron a relucir la entrevista que tuvo New anteriormente en donde se le preguntaba si Tai lo había ayudado con las escenas de amor y básicamente New decía que él ya era un experto en ese tipo de escenas y pues cuando se les preguntó si ellos se salían de los personajes algunas veces New mencionó que justamente sí les suele pasar, de hecho dijo que hay momentos en donde están estresados pero no como personas sino más bien por sus personajes o los problemas que tenían ellos. Pues muchas personas se sienten súper ansiosas así que mis ideas preparence porque el episodio 9 es algo que no nos podemos perder. Ahora hablemos de nuestros gemelos brillantes y comenzaremos con Gwyn porque oficialmente el día de hoy salió su trailer de Beauty Newe y básicamente este va a ser exhibido desde el 19 de febrero a las 10 y media de la noche. Y pues recordemos que Beauty Newe se basa completamente en el Webtoon pues sí misielas muchas personas se sienten súper felices porque este repito no es un remake de Gagnan Beauty que viene siendo la versión coreana nada que ver este se basa estrictamente en el Webtoon. El lado de Bright a todo el mundo le sorprendió verlo en el aeropuerto y pues misielas si ustedes se preguntan a dónde volaba nuestro lobito básicamente él apareció en Hong Kong algo por lo que todos los fans asumieron que él está justamente aquí por algo referente a Kelvin Klein pero a pesar de que él estaba ocupadillo hay que decir que él no estaba para nada ocupado cuando se trata de likear las publicaciones de su bro Wynn literalmente la primera persona en likear las publicaciones fue Bright además de que hoy salió el sponsor publicitario de Wynn para su fancon en donde todos los fans se notaron que él estaba usando una chaqueta de nada más y nada menos que Kelvin Klein la marca de la cual Bright es el embajador privilegios que nosotros jamás conoceremos pero Wynn claro que los conoce así que nosotros podemos decir siempre juntos nunca y juntos ahora hablemos de nuestros queridos Dao y Abroad y hablemos de la transmisión en vivo de Diamond básicamente a él se le preguntó si se lo podía shippear con Abroad y él mencionó que de ninguna manera dijo que estaba muy bien con la relación de Pi y Non porque Abroad ya tiene Fahen él lo dijo textualmente dijo que aunque Abroad no lo diga es porque es tímido más no porque no tenga Fahen y pues si ustedes se preguntan quién es el Fahen de Abroad pues solamente había que ir a las historias de Instagram y a las publicaciones de Dao él le dedicó 10 fotos completas por el cumpleaños Abroad con el texto feliz cumpleaños hemos pasado 3 años juntos este año deseo que mucha gente más te ame estaré a tu lado y daré un paso adelante contigo gracias por ser el apoyo para muchas cosas en mi vida y pues al final recalcó que él es su amor le dijo dos veces que es su amor porque Dao es la persona más romántica hay que decir que Abroad en su evento de cumpleaños comenzó a llorar porque él no se imaginó que iba a ir tanta gente a felicitarlo por su onomástico pero cuando Dao se dio cuenta que pues Abroad se puso a llorar él fue directamente al escenario para darle un poco de alegría él dijo cuánto lo amaba frente a todos los fans le dijo que lo amaba muchísimo como siempre y dijo que esperaba seguir adelante caminando juntos los dos dijo que esperaba que sigan creyendo el uno en el otro como hasta ahora y pues si miselas él el más romántico de esta relación él solamente quería ser feliz Abroad todo el tiempo se pasó en la onda de los abrazos incluso cuando se abrazaron ahí Dao aprovechó y le dio un beso frente a todos además de que el staff de Dao publicó esta imagen el día de hoy en donde ellos dos estaban agarrados de la mano en el backstage porque agarrarte de la mano eso es algo de novios y pues hay que decir misielas que luego Dao no se quedó con las ganas y lo llevó a comer para seguir festejando el cumpleaños de Abroad juntos estaba cantándola todo a pulmón y pues grabándolo a más no poder cosas que nos dejan clowns pero sin duda nos dejan decir Dao y Abroad duran mucho siempre juntos ahora hablemos de lo que está pasando con Bybel y es que agarres misielas porque a medio mundo le sorprendió este post en donde veíamos a la pareja oficial Tacoper junto a Bybel con Buzz y pues Pizamón decía que estaba súper emocionada que quería verlos en el evento de 1D del 7 de febrero algo por lo que desde aquí los fans especularon que quizá la ship para 4 minutos sería Bybel Buzz y pues déjenme decirles que tristemente no es así porque Pizamón hace una hora acaba de responder esto ella dijo que no de hecho simplemente estaba emocionada porque Tacoper y Bybel y Buzz van a ir como invitados en representación a Beyond Cloud al evento de 1D y pues sobre la pareja de Bybel hay que decir que de un tiempo para acá a un cierto grupo de gente ha mostrado su molestia desde que nació el rumor de que Bybel ya tiene su pareja que en este caso podría ser Perth uno de los chicos nuevos de The Hidden en carácter muchas personas han comenzado a dejarle comentarios diciendo que Bybel Perth no va a tener éxito porque realmente no tienen química que no tienen las mismas vibes que pues Bybel tenía con su anterior pareja sobre esta situación muchas personas mencionaron que esa gente definitivamente está tan desinformada siempre dicen que pues Perth no tiene el derecho simplemente porque creen que es un novato y pues quiero decirles que es algo tan alejado de la verdad Perth es una persona que ha estado en la industria desde los 6 años él tiene todo el derecho toda la objetividad y sobre todo toda la experiencia para ser pareja de Bybel y yo les voy a decir por qué Perth desde los 6 años ha sido MC anfitrión ha tenido un programa e incluso él es actor de doblaje en películas tan famosas como Eid y Shazam él trabajó hasta el 2023 en películas de Hollywood dándole voz en tailandés haciendo ver que pues por supuesto Perth podría ser el mejor candidato que tenemos actualmente para Bybel por la experiencia y sobre todo porque ella tiene una capacidad actoral grande y pues si misielas yo les dije que desde hace un tiempo para acá esto se hizo viral principalmente por el evento de Mock en donde todos notaron que Bybel no llegó solo llegó únicamente con Perth luego llegaron los chicos de The Hidden Character que también estuvieron ahí pero muchas personas notaron que por el lado de Bybel y Perth ellos tienen una manager nueva que los estaba cuidando solamente a los dos y hay que decir que durante todos los eventos que ha tenido paulatinamente Vogue nadie absolutamente nadie se dio cuenta de esto que Perth siempre estuvo al lado de Bybel y pues si en el evento de Mock creo que ya fue más evidente que ambos estaban juntos y llegaron como una pareja oficial porque se tomaron fotos con Miley porque son la pareja oficial de Beyond Cloud y por lo mismo muchas personas se sintieron felices la mayoría de los tailandeses piensan que Perth es un gran candidato para Bybel no solamente porque es súper querido por la gente sino porque tiene la experiencia necesaria para estar en la industria además hay que decir que Perth es una gran representación de la comunidad la que se supone las series Biel también remembran o representan y por lo mismo misielas esperamos que sí que esto sí sea una realidad y pues cuando se anuncie nosotros hagámonos las sorprendidas por encima del hate y por encima de cualquier cosa muchas personas sienten que Beyond Cloud está actuando de una manera súper profesional y sobre todo ellos nunca emparejan a nadie por casualidad así que prepárense misielas nosotros les estaremos informando todo acerca de sus proyectos y sigamos hablando de Beyond Cloud y de sus artistas y vamos a hablar de Apo porque oficialmente el día de hoy se confirmó que él va a viajar directamente al extranjero al evento de Ferrari esto será el 24 de febrero y pues con esto se complementa a que Mile es el rostro de McLaren además de que muchas personas mencionaron que todo King Porsche fueron patrocinados por Maserati es decir marcas de lujo por lo cual muchas personas se sienten muy felices del trabajo de Beyond Cloud y de Venture Management de conseguir marcas de lujo para promocionar a sus artistas fuera y en el extranjero además de ello si nos centramos el evento del Japan Expo hay que decir que muchas personas criticaron a Apo específicamente porque decían que él siempre se la pasaba con Mile que él no interactuaba con otros artistas que él solo quería conversar con Mile y pues sí esto era básicamente en alusivo de que Mile se pasó conversando con Puguin con Buzz con el CEO de GMMTV y pues sí todos sabemos que Mile tiene muchísima experiencia en cuanto a relacionarse con muchas otras personas porque él es un empresario por encima de ser actor por el lado de Apo muchos de los fans mencionaron que justamente todos entienden la actitud de él ante los demás porque él es una persona extremadamente tímida por lo mismo era lógico que a Apo le iba a gustar más estar con Mile una persona que ya conoce y con la cual está en confianza y sí me hicieras durante todo el evento donde él estaba jugando con los fans y al único que quería contarle las cosas era a Mile además de que cuando los estaban arreglando pues Mile subió con Buzz y los demás chicos y pues cuando Apo se dio cuenta que Mile no estaba a su lado rápidamente buscó la manera de ir con él y pues sí quitó a quien esté en medio para poder ponerse a su lado porque él sí sabe cuidar lo suyo mis hielas y pues muchas personas mencionaron que definitivamente no es porque él sea una persona maleducada ni nada por el estilo sino por el hecho de que él está acostumbrado a estar con Mile todo el tiempo y por lo mismo se pasó en la onda del amor con su bro agarrándolo y abrazándolo incluso hasta las fotos por lo cual nosotros podemos decir siempre juntos nunca y juntos ahora vamos a hablar de Poo el marido de Pavel porque definitivamente cuando Pavel dijo que él se vea siempre ante las cosas que quiere hacer Poo él tenía toda la razón literalmente mis hielas el día de hoy salió este detrás de escena en donde Poo se pasó encima de Pavel agarrándole la cara abrazándolo y pues muchas personas mencionaron que definitivamente Pavel tiene razón en decir que Poo es como los cachorritos es súper cariñoso y siempre está encima de él y pues en el buen sentido básicamente porque él es una persona extremadamente así cariñosa y es algo que se denotó durante todo de letras de escenas se pasaron en la onda del amor y pues Poo no tenía miedo a nada él simplemente quería estar agarrado a Pavel y nadie más porque esos son los privilegios de Bro si esto recordó muchísimo ha hecho que durante todo este tiempo en el que ellos se han venido conociendo han estado de esta manera siempre siendo cariñosos el uno con el otro principalmente Poo es como un cachorrito él siempre está preso y dispuesto para andar encima de Pavel y es a eso a lo que se refería Pavel en anteriores entrevistas a decir que él no puede dejar de ceder ante Poo así que nosotros podemos decir con esta pareja siempre juntos nunca y juntos ahora hablemos de Thomas y Con la pareja nueva de Domundi pues justamente mis cielas del día de hoy tuvieron un evento para Flex en donde agarresen justamente Thomas se puso celoso cuando pues Con estaba diciendo que le habían picado los mosquitos y pues ahí estaba Thomas diciéndole que él estaba celoso y pues cuando le preguntaron por qué estaba celoso él dijo que era porque pues a Con lo habían mordido los mosquitos porque andar celoso de los mosquitos es cosa de Thomas y pues hay que decir que en esta relación Thomas cayó primero ante cualquier situación literalmente Con respiraba y él ya estaba con una sonrisota de oreja a oreja además de que estos ya estaban en plenas confianzas se agarraban las manos se agarraban la oreja Con se pasó cayéndose encima de Thomas y pues el distanciamiento social era algo que ellos desconocían completamente Con se pasó encima de Thomas no lo dejaban ni a sol ni a sombra y lo mismo Thomas siempre andaba en la onda de los secretos incluso en un momento le agarró la mano para andar mordiéndosela porque andar con complejo de vampiro es cosa de bros luego con se encimó sobre Thomas para andar ahí sosteniéndose de él por lo cual nosotros podemos decir siempre juntos nunca y juntos y terminemos estas noticias hablando de John Ford porque el día de hoy salió este detrás de escena en donde solo pudimos denotar lo guapos que se veían pero además sobre todo que siempre están juntos literalmente esta pareja exuda química y pues por supuesto todo el tiempo se pasaron el uno al lado del otro cosas que nos dejan clans pero sin duda nos dejan decir John Ford returen mucho y siempre juntos